¿Cómo estamos, damitas y galanes? Muy buenas noches, peñas, todos ustedes. Con ustedes los grandes ídolos de la canción norteña. Ellos son los Relámpagos del Norte. ¡Los Relámpagos del Norte! ¡Los Relámpagos del Norte! ¡Los Relámpagos del Norte! Por si acaso quiere regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Dado de amargo licor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a ir. ¡Los Relámpagos del Norte! ¡Los Relámpagos del Norte! ¡Los Relámpagos del Norte! ¡Este compa sí es un gran artista, un gran compositor, un tipazo. Recorrimos fiestas, cantinas. A veces nos ganábamos la cena, otras nos ponían a limpiar del madre. Pero juntos sabíamos que llegaríamos a ser los grandes cantantes del Norteño. Ni los tigres, ni los cadetes, ni ninguno de esos propúsculos nos ganaría. Lo primero que dijo el Cornelio, nosotros seremos los Relámpagos del Norte. Estábanos en medio de una tormenta, en una camioneta de estacas. El cielo estaba cerrado y la lluvia todo lo quedaba. Y nosotros, hechos sopas, todos mojados. Y el cielo truene y truene. Así nos convertimos en los Relámpagos del Norte. Lo del Norte, ya saben por qué. Luego, luego lo perdimos. Nos extraviamos. Nos quedamos norteados. Sin Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!